bueno pandilla este es otro edificio este se llama The Drum Tower como el edificio del tambor y pues ahi esta la razon porque se llama asi un pequeñito tambor vamos a recorrerlo y ahorita poco a poco les voy a ir mostrando su interior este es el tambor mas grande de la historia ahi esta el record Guinness dice que pesa 1800 kilos fue lo que me informaron por ahi el tambor mas grande aqui en el edificio del tambor en china asi es que vamos a recorrer un poco de lo que es este edificio y pues al parecer el nombre lo dice todo el edificio del tambor ahi hay mas tambores mas tambores 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 y que suenen los tambores bueno pues vamos a ver ahi adentro del edificio a ver que mas hay eh como ven sexy vamos a grabar ahi adentro a ver que mas encontramos saludos ahi ahi ya llegamos al menos concierto ahi reen ahi adentro del tambor corrido por aquí por el edificio del tambor el por cual lleva su nombre pues es porque hay muchos tambores no fíjate qué barbaridad esta pandilla saluditos para todos cambió y fuera bueno continúo aquí en el edificio del tambor o la torre del tambor vamos para el tercer piso ahi esta este pues me imagino que accesorios de de la casa imperial que cosa mas chingona bandilla vean nada mas al parecer son juegos de mesa con sus sillas donde se tiraban el par y los emperadores y andaban al cien pues andamos aquí en el balcón de la casa del tambor y esta es la mirada o la vista que tiene desde aquí arriba la ciudad si caminamos para allá o si vemos de aquel lado ahi esta el edificio la torre donde andabamos hace rato que es la torre de la campana entonces esta es la torre del tambor y aquí es la torre de la campana como ven muy chingón no y y Gracias por ver el video.